Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a diseñar un porta pendrive. La idea es que nos demos cuenta que con las poquitas cosas que sabemos de FreeCAD, solo con las rotaciones, las traslaciones, las uniones y las diferencias, podemos empezar a diseñar cantidad de objetos útiles que luego podemos imprimir con nuestra impresora 3D. En esta aplicación vamos a hacer un porta pendrive, que es una base en la que va a haber 3 ranuras y ahí vamos a poder colocar nuestros pendrives para poderlos almacenar. Esto lo podríamos hacer más grande, pero vamos a hacerlo solo de 3 ranuras como ejemplo de aplicación. Y aquí tenéis las cotas que vamos a utilizar. Así que, bien, vamos a empezar. Lo primero, vamos a empezar haciendo las ranuras. Empezamos colocando un cubo, vamos a hacer la primera ranura y aquí lo que haríais sería coger un pendrive, medirle con el calibre las dimensiones de la parte del USB, la que insertamos en las ranuras, y esas dimensiones junto con una pequeña holgura es lo que vamos a poner aquí. Vamos a darle de altura 12, la altura nos da igual porque esto lo utilizaremos para hacer una diferencia y obtener las ranuras. En el eje de las X le vamos a dar 4,7, y en el eje de las Y es 11. Bien, con esto vamos a hacer la primera ranura. Esto vamos a llamarlo ranura 1. Este objeto lo vamos a duplicar, aquí en Edit, Duplicate Selection, y le volvemos a dar Duplicate Selection. Con lo cual tenemos ahora nuestras 3 ranuras que están en la misma posición. Vamos a mover la 2 y la 3. Las seleccionamos, las dos. Le damos aquí a Apply Incremental Changes, y empezamos a desplazarlas. Y esto lo hacemos un poquito a ojo, vamos a ponerlo aquí, la dejamos ahí, y ahora la distancia entre dos ranuras queremos que sea de unos 10. Con lo cual esto se nos va a 15. A 15. Ahí tenemos situada otra ranura más. Y ahora ya por último situamos la última ranura. Lo mismo, vamos a hacer un movimiento relativo. Le damos aquí, y esto vamos a moverlo, 15. Ahí está. Le damos, y ya tenemos nuestras 3 ranuras. Ahora las unimos. Las unimos, le damos aquí a la unión, y creamos un objeto nuevo, que vamos a llamar ranuras. Bien, creamos ahora la base. Pues lo mismo. Ponemos un cubo nuevo, y ahora a este cubo le damos las dimensiones de la base, que van a ser 10 de altura, 45 en el eje de las X, y 21 en el eje de las Y. Y ahora lo que hacemos es que vamos a mover esta base para centrar las ranuras. Bueno, vamos a ponerle nuestro cubo base, le vamos a poner un nombre. Siempre conviene ponerles nombres para cuando tengamos figuras más complejas. Poderlas distinguir todas bien. Esto lo desplazamos. Para centrarlo, que nos vamos al menos 5. Menos 5. Ya lo tenemos ahí centrado. Y una vez que lo tenemos, ahora si hacemos la diferencia, ya lo obtenemos, pero antes de hacer la diferencia lo que queremos es que nuestro sistema de referencia de este objeto, queremos que esté en este punto, igual que en los cubos. Así que lo vamos a trasladar, le damos a... Seleccionamos las dos, las ranuras y la base, y ahora los movemos los dos para que esto se sitúe ahí en nuestro origen. El origen lo podéis poner donde nosotros queráis. A mí me resulta más cómodo ponerlo aquí. Ya está. Y ahora hacemos la diferencia, y esto es importante, primero hay que seleccionar la base, después seleccionamos la ranura, y ahora hacemos ya la diferencia. Con lo cual, ya tenemos nuestro objeto... ¡Ay! Terminado. ¿Veis? Bueno, se me ha olvidado aquí una cosa, y es que no queremos que penetre, queremos dejar una base. Así que eso no pasa nada, tenemos que levantar las ranuras un poquito, se me había olvidado. Así que esta, las vamos a elevar 3 milímetros en el Z. 1, 2 y 3. Ya está. De forma que ahora ya, ya no atraviesa completamente el objeto. Y ya podemos introducir aquí, nuestros pendrives. Si le damos aquí a Tools, y a ver el... Este sería el gráfico. Bueno, antes de hacer el gráfico, vamos a renombrarlo. Esto ya es nuestro objeto final. Porta, pendrives, lo ponemos ahí, y ahora sí, ya podemos ver el gráfico, para verlo con todos los nombres. Vemos que nuestra porta pendrive, depende de la base, depende de las ranuras, y las ranuras, depende cada una de su ranura. De forma que si modificamos cualquiera de estos objetos, automáticamente se nos va a modificar el de la jerarquía superior, y el siguiente en jerarquía. Y aquí, estos diagramas vienen muy bien, para cuando tenemos objetos complejos, ver un poco, qué partes dependen, de qué otras. Bueno, ya habéis visto lo fácil que es crear estos objetos. Pues, como ejercicio, os propongo que hagáis un objeto muy parecido, pero en vez de para pendrive, que lo hagáis para tarjetas SDs, que hagáis una especie de, de porta SDs, pequeñito, de momento de ejemplo, en el que tenga, por ejemplo, para cuatro, tarjetas SDs. Aquí os pongo las dimensiones, pero ya las podéis cambiar. Vosotros, y os animo a que lo hagáis, y a que lo imprimáis. Normalmente al imprimirlo, suele haber problemas de tolerancia, a lo mejor la tarjeta no os entra bien, pues en ese caso, cambiéis las dimensiones, y lo volvéis a imprimir. Esto es todo, desde ObiJuan Academy, que el software libre, os acompañe.